Sé que dicen que he perdido la cordura Y que eso de amarme tanto no es normal Que has llegado al límite de la locura Y que impuso en duda tu salud mental Y que dicen que también me he vuelto un loco Y quizás un poco Pero es por miedo de quedarme solo Y no verte más No comprenden que este amor es verdadero Por ti pongo mis manos en el fuego Y no dicen locos por saber amar Y me hace falta el calor de tus caricias Conversar juntos frente al mar bajo la brisa Y me hace falta escuchar Aquella dulce voz que me enamoro Si es por eso estoy loco de amor Oh no no